Para garantizar de plena seguridad a los habitantes de Zacatecas, una vez más se equipó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la entrega de patrullas, automóviles, chalecos antibalas y equipo técnico, equipamiento que asciende a los 7 millones 600 mil pesos. Cuando no hay complacencia y cuando hay sobre todo la determinación por velar por la tranquilidad y seguridad de las familias de nuestra entidad. Por ello hoy se hace entrega de estas unidades, se hace entrega de todo el equipo que ya ha sido mencionado y que en unos instantes lo haremos también de manera personal. Y de la misma manera lo más importante que sería insuficiente la entrega de equipamiento si el factor fundamental para poder tener esa confianza en las familias, como es nuestros elementos de seguridad pública, no estuvieran bien capacitados, pero sobre todo acreditados. Por ello la apuesta a la profesionalización de los elementos de seguridad pública en las distintas corporaciones. Tenemos la situación que guarda el Estado de Zacatecas, la conocemos perfectamente bien, sobre todo los que estamos vinculados a la seguridad pública. Pero creo que tiene solución y las ganas se ven en estos resultados. Por su parte, el secretario general de gobierno, Francisco Escobedo, destacó que es fundamental que la sociedad siga creyendo en las instituciones de seguridad y no sean ellos los que deban tener miedo, sino los delincuentes. La esperanza de los ciudadanos es que en nuestros pueblos, ciudades y hogares haya seguridad, que haya paz. Aún cuando tenemos claro que cada vez más los fenómenos delictivos locales se vinculan con organizaciones criminales de alcance nacional e incluso internacional. Queremos un Zacatecas en el que los únicos que vivan con miedo sean los delincuentes. De tal manera que con la entrega de este nuevo equipo para la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia, en lo que va del año un total de 1.500 millones de pesos es lo que el Estado ha destinado al rubro de seguridad. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.